Para que las causas en Mendoza de violencia de género sean atendidas con la urgencia y el conocimiento que requieren, el diputado provincial Gustavo Arenas presentó el proyecto de ley para que se cree la Cámara Especial de Violencia de Género. Hemos presentado un proyecto de ley para crear una Cámara Especial que trate solamente lo que es violencia de género. Hoy nos encontramos en la justicia con que cada situación que se plantea, que es transversal a las distintas temáticas que pueden existir en la sociedad, hay demora, falta de coordinación en la justicia, entonces nosotros creemos que hay que generar una Cámara Especial que trate en un sentido práctico y urgente todo lo que sea violencia de género. Y después lo derive a la Cámara Correspondiente, a la Sala Correspondiente, esto es concretamente. Hay cuestiones de violencia de género que tienen que ver con lo laboral, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acoso laboral y demás. O aquello que tiene que ver con el juzgado de familia, es decir, algún problema entre la pareja o el matrimonio. No obstante, digamos, siempre surgen inconvenientes las demoras. Nosotros, bueno, todos los días encontramos en los medios noticias de que se siguen repitiendo hechos de violencia de género. ¿Por qué? Porque se instrumenta mal, porque falta coordinación entre los mismos juzgados. Y eso hasta ahora no se puede resolver. Entonces creemos nosotros que creando una Cámara Especial, como existe una Cámara Laboral, una Cámara Especial que trate el tema de violencia de género específicamente, puede ayudar a resolver esta situación. Nosotros hemos contado con la colaboración técnica jurídica de la doctora Carolina Ayaki, que es quien se está encargando actualmente de los casos más resonantes de la provincia, y de distintos organismos como la Fundación Accionar y otros organismos a nivel nacional que nos han venido acompañando en el apoyo a esta ley. Simplemente es un aporte para ver si podemos resolver de fondo esta cuestión.